Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el ingeniero Elvis Carrera y hoy vamos a hablar un tema súper interesante y es la fertilización del cultivo de la pitahaya. Y es que muchos me han preguntado, ingeniero, ¿cómo lograr fruta de buena calidad? ¿Cómo lograr un buen calibre sobre todo para exportación? Y sabemos que la fruta, la pitahaya, es una fruta anticancerígena. Y siempre hago hincapié en esto, que hay que utilizar productos orgánicos, productos ecológicos, que no contaminen el medio ambiente y que no perjudiquen nuestra salud. Y hoy te vamos a presentar un producto que está revolucionando en el cultivo de la pitahaya, en el cultivo de la palta, en el cultivo de las hortalizas y en los frutales en general. Y te vamos a presentar un biofertilizante orgánico, ecológico, que nosotros como empresa ya estamos desarrollando más de dos años y los resultados son excelentes. Te presentamos al Inca Fish. Y vamos a hablar un poquito más de esto y también mostrar los resultados de esta campaña 2024 en el cultivo de la pitahaya. Así que, sin más preámbulos, empezamos. La nutrición en pitahaya es fundamental para tener excelentes resultados. Y por acá te quiero mostrar una planta que está en buenas condiciones y sobre todo te voy a presentar un esqueje vigoroso y que de hecho el próximo año vamos a tener una excelente producción. Este año ya lo tuvimos, ya terminó la producción de esta variedad, pero te voy a presentar acá la vigorosidad. Miren este esqueje, súper robusto. Un esqueje que está grueso, está turgente y en perfectas condiciones. Y es que la nutrición de tus plantas también es importante porque de ello depende que no se enfermen y que tampoco le ataquen las plagas. Y es importante mencionar como un ser humano que cuando está bien nutrido tiene su sistema inmune en perfectas condiciones, pues no le van a afectar las enfermedades. Por ello es importante y fundamental nutrir bien a nuestras plantas. Miren por acá esquejes de diferentes variedades, esquejes vigorosos y en perfectas condiciones. Sin embargo, ¿te ha pasado este problema? Miren este esqueje que prácticamente está como un papel. Este es un esqueje deshidratado. Y es que hemos dejado como muestra algunas plantas acá en el campo y viendo la diferencia aplicando nuestro fertilizante y no aplicando en estas plantas. Y es que cuando no lo nutres bien, hay muchos problemas, sobre todo también de nematodos. Y es que no solo depende de un fertilizante, sino también de la suma y la mezcla de diferentes fertilizantes y también viendo el problema que presenta. Tenemos acá un esqueje deshidratado, un esqueje que presenta problemas de amarillamiento y seguramente también va a tener problemas radiculares y mayormente los problemas radiculares se basan en los nematodos. Que los nematodos afectan pues las raíces y la planta como sus raíces se encuentran mal no puede absorber ni el agua ni los nutrientes. Así que primero hay que revisar las raíces. Vamos más adelante seguramente a hacer un video acerca de esos problemas radiculares de los nematodos para ver también cómo combatir y cómo prevenir sobre todo este tipo de enfermedades. Ahora, muchos tienen este problema de flacidez, de amarillamiento en sus esquejes de pitahaya y de hecho que tiene solución. Sin embargo, si lo dejas pasar mucho, la planta se deshidrata mucho pues posiblemente vas a perder esa planta de pitahaya. Ahora, ¿cómo lograr de esto a esto de acá? Pues es importante la fertilización. Si bien es cierto, son dos variedades diferentes sin embargo, esta fila de acá presenta una sola nutrición y la otra fila presenta una nutrición diferente. Es por ello que les mencionaba la importancia de aplicar un buen fertilizante como el Inca Fish. Ahora vamos a hablar de los frutos. Y esto no va solamente para el cultivo de la pitahaya sino también a los frutos en general. Hablamos de la palta, hablamos del mango, de la uva, hablamos de la fresa e incluso de la lechuga, el brócoli, el apio, etc. Es importante, sí, la variedad. Tenemos acá una variedad de pitahaya que produce frutos medianos y también grandes. Sin embargo, se ha hecho pruebas que aplicando un tipo de fertilizante sintético las frutas han sido medianas pero también aplicando un fertilizante orgánico el tamaño de las frutas ha mejorado y no solo el tamaño, sino lo más importante es el sabor. El sabor influye mucho con la fertilización que le demos a nuestro cultivo de pitahaya. Es importante, sí, el fósforo, el calcio sobre todo en temporada de producción para darle un buen sabor, un buen dulzor pero también influye los micro y macroelementos y sobre todo los aminoácidos que son importantes y fundamentales para nuestro cultivo de pitahaya. Vemos ahí frutas de buena calidad frutas de buen tamaño y sobre todo frutas tardías. Como les comentaba, estábamos ya en el mes de mayo estamos ya entrando a invierno el clima ha cambiado bastante pero aún tenemos fruta de buena calidad y fruta que te dura en la planta que no se mal logra y ese es otro problema muy común en los productores de pitahaya que muchas veces cultivan o cosechan la pitahaya, le llevan al mercado y pues rápidamente se pica y se malogra y eso también es o influye a la fertilización la fertilización es importante es muy importante y siempre hago hincapié de que se tiene que hacer un manejo sostenible un manejo orgánico un manejo más amigable con el medio ambiente Incafish es tu mejor aliado para tener buenos resultados en tu cultivo de pitahaya o en tu cultivo de mango, de palta en tus hortalizas en cualquier planta un producto orgánico un producto peruano un producto que no contamina el medio ambiente y sobre todo que cuida tu salud y también cuida tu bolsillo es un producto que tiene todos los micro y macronutrientes y lo bueno es que nosotros como empresa lo fabricamos y va directamente desde la fábrica a tus manos sin intermediarios así que si te interesa contáctate con estos números que hacemos envíos seguros a todo el Perú y ya muy pronto también estaremos enviando a los demás países que también muchos nos han pedido este producto hemos aprendido un poco más acerca de la nutrición acerca de este producto que muchos me lo han pedido y también para explicarles cuáles son los principales beneficios del Incafish así que nos vemos en un próximo vídeo y hasta pronto y hasta pronto ¡Gracias!